Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Las precipitaciones que se dieron en el último tiempo no logran revertir las condiciones de sequía según el último informe presentado por la Oficina de Riesgo Agropecuario, donde en la zona centro-oeste de la zona de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba todavía presenta condiciones secas. En cambio, hacia el este y litoral del país, las condiciones de humedad en el perfil se presentan en muchos mejores porcentajes. La siembra de cultivos estivales sigue a buen ritmo en estos primeros días de diciembre, dándose un mayor porcentaje de siembra tardía en la provincia de Córdoba. Según el reporte de nuestros colaboradores Díaz, se presentan avances de mayores al 80% para lo que son los cultivos de maní, sorgo y girasol. Para el cultivo de soja, el avance de siembra aproximadamente ronda el 60% según nuestros colaboradores y el porcentaje de esta labor en el cultivo de maíz es de aproximadamente el 30%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!